Bueno, juegas partido fuera de casa en una de las canchas más complicadas y históricamente también desde estos últimos años que es Oviedo, un rival que yo creo que mejora muchísimo las prestaciones en casa y que siempre sube jugar bien en Pumari Le compites hasta el final y eres capaz de tener tus opciones con tiros libres a falta de 50 segundos con otra opción después de rebote para poder haber tenido la última y poder haber ganado el partido y bueno, pues se te va dentro de ese último minuto, dentro de ese último minuto que lo hemos luchado, hemos tirado la moneda, ha salido cruz Un poquito ese es el objetivo del equipo siempre, estar en todas las canchas, en todos los partidos de la liga, competirlos, llegar a los finales y bueno, pues estar en disposición de ganarlos Creo que el equipo ha hecho un mal tercer cuarto, por eso un poquito ahí ha crecido la ventaja de Oviedo no hemos entendido el partido defensivamente pero con un par de cambios defensivos hemos vuelto al partido, hemos entendido mejor el ataque hemos jugado con más pases y ocupando sobre todo mucho mejor los espacios para poder liberar más tiros y para poder dar mucho más espacio también a los interiores Creo que la primera parte nos ha faltado eso, hemos ido demasiado directos y demasiado concretos y no hemos leído la defensa muy, muy, muy cerrada que nos hacía Oviedo hemos pecado un poquito ahí demasiado de querer finalizar en acciones demasiado forzadas y no darle continuidad al juego y al balón Pero bueno, en definitiva nos hemos rehecho y hemos sacado la garra de siempre y el carácter de siempre y el buen juego de siempre y bueno, pues hemos estado ahí hasta el final como digo, en un campo difícil y en un partido complicado y bueno, pues nada que reprochar al contrario luchamos cada partido, luchamos cada situación y al final, bueno, pues hoy no se ha podido ganar Una lástima los porcentajes de tiro, hemos estado muy desacertados evidentemente por mérito de la defensa pero también por demérito de lo que decía antes de no leer el partido, de no encontrar bien el espacio con pase y después de fallar situaciones muy cómodas de tiros debajo del aro, de triples liberados de tiros libres importantes entonces, bueno, pues eso es un déficit que se suma si ya ellos te lo ponen difícil si tú no metes esas cosas fáciles y no aciertas con esas situaciones sencillas que has generado bien pues se suma todo a seguir, a trabajar ahora evidentemente pues jorobaos por la derrota y por cómo se ha producido ese rebote final que nos daba la posesión para intentar ganarlo pero bueno, a currar el final de la primera vuelta muy contentos, extraordinariamente contentos por la primera vuelta que hemos hecho por cómo están saliendo las cosas por cómo el equipo responde y lucha en cada partido por el nivel de competitividad que tenemos no nos hemos ido de ningún partido en la primera vuelta los hemos competido todos seguimos ahí en una posición que no nos debe importar mucho cuál es pero sí sobre todo que las sensaciones son buenas que el descenso lo miramos desde arriba que eso es muy importante y no hay que olvidar quién somos de dónde venimos y lo que tenemos y lo que estamos haciendo con lo que tenemos así que bueno, a currar ahora viajecito duro mañana vamos a descansar vamos a entrenar el día 1 y el día 2 y nos vamos para Cáceres con este calendario apretado que tenemos y bueno, pues a llevarlo de la mejor manera posible feliz año a todos y bueno, que ojalá el 2016 sea un poco parecido a este histórico 2015 hemos hecho hemos hecho muchísimas cosas extraordinariamente bien este 2015 y queremos con la misma humildad y la misma ambición y el mismo trabajo queremos hacer que el 2016 sea igual de histórico pues salvándonos y manteniendo la categoría para poder seguir convirtiendo al Eporo